¿Dónde están las flores de mi plantación? ¿Dónde están las flores que por bien sonan? Al caer la noche ya, al caer la noche será ¿Dónde están las aves que siempre cantaban? ¿Dónde están las aves del cielo gris? ¿Dónde están las aves que juntos volaban? ¿Dónde están las flores de mi plantación? 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 ¿Dónde están las flores de mi plantación?